No solamente del partido, sino con los mejores, los Jaila, lo mejor. Esto fue en el primer tiempo. Ahí estaba Beltrán frente a Domínguez. No pudo verles con Beltrán, por ser él. Que fue protagonista en el primer tiempo. Otra vez Beltrán. Una de las que tuvo González. El derechazo se le va a cerquita, ancho. Va a tener otra más. Otra vez el millonero. Donde River salteaba línea, jugaba largo, ataque directo. Otra vez Flores. Por encima de Schauer la pelota. Apenitas por arriba del travesaño. River en ese primer tiempo tuvo tres claras. Aquí vemos entrando a Domínguez. Juego que tuvo mucha participación. Cerrago. La asistencia para Alicia González que gana la espalda a los centrales. Otra vez se le fue. Y otra chance que perdió el misionero. Aquí está ya montamos en el segundo tiempo. El gol de Elian Jiménez. Garroba. Perfecto. Ataca el espacio. Ya sabe lo que va a hacer. El enganche hacia adentro. El derechazo con un desvío. Gran acción individual del cinco de River. Que le daba el gol y lo que sería a la posta el triunfo del equipo hoy de Gerlos. Pero de Marcelo Escudero que está puntero con seis unidades en estos dos partidos. Bueno, aquí era cuando llegaba Vélez. Con todo ese repertorio. De juego asociado de por afuera. Y aquí está una gran tapada. Con el pie. A Domínguez de Beltrán. El centro. Hoy otra vez. Beltrán dando seguridad. Cuando Vélez asediaba a River. Lo había puesto. En zona defendida. Y River no podía ni tener la pelota ni salir. Aquí está un gol. Una jugada anulada. Llegaba por sorpresa Oviedo. El cabezazo. Pero no valía. El gol de Silvero. Otra vez Vélez. Que fue así la continuidad. Y lo que pasó en el segundo tiempo. Todas las aproximaciones. Faltó el toque final. Y esta tapada tremenda. Esta fue la tapada del partido. Valió como un gol. Y se había sandrada. Le gana por adentro. El lateral. Para ver las variantes de Vélez. Llegó como centro delantero. Y Beltrán que le ahogaba. El grito de gol.